Viral, video de Karen Yapor burlándose de Magaly Febles. Así es, también retornando con el tema del Miss Universo y complaciendo a nuestra audiencia. Pues ayer, como les dije, se galardonó a la nueva Miss República Dominicana. Y, ¿quién se robó el show? Bueno, pues ahí se robó el show la señora Magaly Febles. ¿Por qué? Porque al principio, pues, ella hizo el show del opening, fue la protagonista, y apareció un sinnúmero de veces durante todo el certamen. Y ese certamen, pues, lo estaba viendo la señora Karen Yapor. Vamos a ver cómo ella hace las críticas de ese concurso. Magaly Febles, si te caes, que eso me luce a mí, que esos huesos se pegan de joven, pero esos huesos a ese lado no se pegan. Así que estate tranquila. ¡Ay, Magaly! Magaly, llévate de mí, mi amor, que no se pegan a esa edad. ¡Cristo! Pero qué mujer, Dios mío. Bueno, ya estuvimos viendo el video de Karen Yapor con respecto a esta situación del certamen de belleza. Ayer, mi República Dominicana, yo pienso que Karen Yapor siempre ha sido oportunista, en el sentido de que siempre aprovecha su oportunidad para hacerse viral en cualquier momento. Claro que sí. ¿Qué te opinas, señor? Bueno, lo que yo opino es más de la señora Magaly Febles que la vi buscando mucha cámara. La vi queriéndose vivir la movie demasiado, más que la misma modelo. Porque, ¿cuál es la necesidad de usted que le se robe el show cuando el show no es de usted? Si usted es una simple organizadora. O sea, ¿qué necesidad tiene esa mujer de salir en un opening? ¿Qué imagen vende usted, mi señora? ¿Puede salir en un opening vestida? Eso es lo que le da una mala imagen a esa vana. Yo vi si he estado viendo eso en vivo ayer. Y apago la televisión cuando sale Jamomia bailando. Pero y van a seguir. Y hasta la cuanta, Dios mío. Y es que no van a retirar a esa mujer de por Dios. ¿Y cómo es? Se supone que era un certamen de belleza. Tantas mujeres lindas. Y usted dice que usted mismo se pone a dedicación opening. Y usted está de tiempo para hacer eso, Dios mío. Señores, oye, este país tiene un síndrome raro. Aquí todo el mundo quiere brillar. Aquí todo el mundo quiere protagonismo. Aquí nadie se quiere retirar. Aquí no se quiere nadie retirar, mi hermano. Aquí todo el mundo quiere brillar. ¿Y qué? ¿Y cuál es el hambre de brillar que hay en este país? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y cuál es la desesperación? Lo que pasa es... Esa vieja tiene que ponerse en su puerto. Ay, ¿por qué eso es esto? Dios mío, el ministerio de la mujer te va a censurar a ti. Esa vieja tiene la vela. 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 Feminita te van a entrar sombrillazos. No, no, no. Esa vieja está la misma feminista tan jata de Magali. En su declaración ella dice que ella es eterna, tirándote una puya a todos los críticos, que le dicen que esa mujer tiene que retirarse, empezando por la propia Karen ya, porque estaba viendo el concurso, precisamente por eso, porque cada vez que mencionan una cuestión con un enemigo de universo, de una vez sale Karen ya por a tirar su rafagazo. Entonces, allí estaba ya en un like, se perdió, o sea, me lo perdí en la época, que antes de acabarse ella lo había cerrado, pero en ese live eso era piña y piña contra Magali. Eso no es posible, o sea, en ningún país del mundo una organizadora o una dueña de franquicias se puede estar montando un show de un evento. Antes de eso ella misma. Se ha visto en muchas ocasiones que personas estando en una posición de poder y mira Magali Feble, una mujer muy poderosa pues quizá ella quiso darse ese lujo y aprovechar su situación de poder cuando en realidad esta pudo haber sido una oportunidad para una de las mismas finalistas Pero está forzando mucho. Exactamente no era necesario que ella hiciera eso. Ahora, hay que ver señores también, si aparece alguna otra persona que tenga quizá la preparación que tiene la señora, porque aquí hablamos mucho del relevo pero los espacios no se ceden La misma Karen Yapor La misma Karen Yapor. Ah, pues entonces ya por lo que está dándole fuego porque quiere ir puesto de ella. Probablemente. No es una crítica constructiva. No, pero realmente espérate, espérate. Realmente ya hasta yo quiero a Karen Yaporla ahí, porque esa mujer no tiene nada de tocar en Yaporla de imágenes. Yo prefiero ver a Karen Yaporla haciendo ese opening con esa piernota que esa mujer tiene. Ay, yo ve a esta vieja, porque eso es lo que después de látima mi hermano tres veces prefiero ver la piernota de Karen Yaporla modelando ¿Eh? Ese tipo a lo que se pareció a me hace. No, 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 no. Es algo parecido. Es algo parecido. Pero quizás, ese era un sueño que ya quería cumplir. Quizás ese era un sueño que ella quería cumplir. representa y la señora fue le representa y la gallina de criolla se ve bien con las mujeres muy ácido muy agrio y cuidado con eso porque yo tenía un amigo así que está aquí que criticaba a sí mismo las mujeres no quiere saber de la mujer y ahora yo estoy hablando de ella directamente pero en realidad de esa participación que hizo magali febles anoche pudo haber sido una oportunidad para las las mujeres que anteriormente han participado en mi república dominicana hubiese sido algo chulo en realidad claro que ahí se ve que no hubo producción eso lo dice también francisco sanchi no hubo producción de hecho el productor de eso se fue a lo a los 15 días antes o lo diría antes porque el control que quería tener magali febles de todo eso no pero el producto le sacó los pies entonces ese es el resultado de otro de otro evento en el que otra vez todos alemán que está muy saludable claro que eso es lo que mucho bueno si adelante adelante saludo a los sosobrosos y a la dama en el medio gracias 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 me encantó muy buena llamada la falta de lo que es la producción y de que tampoco él se le está dando apoyo porque si se le da apoyo a ese evento si marca nacional internacional le dieran el apoyo hubiésemos tenido un evento mucho mejor sin embargo tenemos a una mujer que todos los años y yo esto lo digo siempre todos los años ese evento y el otro año va a participar en el mismo nivel va a querer representado donde ya es de que mi san cristo o alzar de magali feble y que la representada da para ella para eso el otro año no podemos 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 esperar de todo esa señora porque a lo que veo ella está abusando desde el poder que ella tiene con eso o sea y quiere que ella la que quiere brillar realmente pero que se está viendo forzosa esa señora realmente fíjate qué pasa realmente la señora tiene mucho tiempo que la estamos observando en los medios y se utiliza mucho de que en la república dominicana se descalifica por el simple hecho de sataniza podríamos decir mejor en una institución y lo que hay que ver analizar de manera justa el trabajo que esta mujer ha hecho en este interés pero con solo para salirme en el open el líder está forzando la jugada ya no hay que analizar más nada y se nota que está forzando demasiado usted un organizador de algo que pero si usted está organizando se crece en esa parte que usted busca la ante si usted no tiene imagen si usted no está de tiempo con lo que usted quiere hacer tiene que darle la oportunidad a las que son más joven y ya tiene que dar la oportunidad a las que son más jóvenes no hay que analizar maná yo veo yo puedo salir en el open y vamos a ver vamos a ver yo para modelo como el open y agarre y meterle como ir y no tírate está apuntando la tipo vamos a comparar vamos a hacer un concurso aquí de hombre mis barriga va a llamar ya mis barriga 2024 el guachis y hacemos mis barriga y ve tú a todos los nutriólogos saliendo y